Vámonos al pronóstico local que esperamos hoy aquí en la ciudad de las montañas después de una temperatura mínima que ya registró los 25 grados y le comentaba que ya llevamos 29, hoy esperamos que la máxima alcance hasta los 39 grados. Este cielo completamente soleado que se reporta nos va a acompañar también durante el periodo de la tarde y hoy no tenemos pronóstico de lluvia. Vamos a finalizar con un ambiente incómodo de 29 grados Celsius. Echemos un vistazo al pronóstico de los próximos cinco días para que vaya usted organizando esta última semana del periodo vacacional. Se organice muy bien y sobre todo considere que no hay tregua ante estas temperaturas tan elevadas. Por ejemplo, mañana jueves 26 con 39 el inicio del fin de semana, viernes, sábado y domingo con bajos porcentajes de lluvia en un 10 en un 20 por ciento con mínimas de 24 grados. Máximas de 36 y para el próximo lunes en el regreso a clases el ambiente también será caluroso de 36 grados y la mínima en los 24. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. No se vayan ni le cambien, son las 8 con 32.